Corro porque es la manera de poderme sentir libre, vivo y feliz. Y es la misma manera de mostrarle a la gente que el deporte es vida y el deporte es salud. Me llamo Daniel Méndez y voy a correr la media maratón de Bogotá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Comencé a correr hace dos años porque empecé con un proyecto de running, entonces hace dos años como tal empecé a correr. El entrenamiento son tres días a la semana, aproximadamente dos horas por día. En cada día se maneja fuerza, resistencia y velocidad. Es la primera vez que corro la media maratón de Bogotá. El entrenamiento fue exigente, duro, me lo dio mi head coach Carlos y a través de él lo seguí paso a paso. Las expectativas que tengo sobre la media maratón de Bogotá son muy buenas. He escuchado que es una carrera difícil y la altura y el clima en Bogotá no es que colabore mucho, entonces pues a darle duro. Ya estamos llegando a la expo de la media maratón de Bogotá. Se siente la energía y la ansiedad de todo el mundo. Tres días de encuentro de innovación. La expo en Corferías les da la bienvenida a la vigésima edición del medio maratón de Bogotá. El medio maratón de Bogotá es una carrera que está cumpliendo en 2019, 20 años. Es una carrera que tiene el sello dorado de la IAP. Es reconocimiento a su calidad organizativa. Tiene su sitio de concentración en el Parque Simópolio. Sube a buscar todo el oriente de la ciudad, el Parway de la Soledad, la calle 26, la carrera 7, la calle 72, la carrera 15, la avenida NQS para retornar al Parque Simópolio. Me inscribí en la media maratón de Bogotá porque siempre ha sido un reto y cada vez es contra uno mismo. Es de las mejores carreras que tiene el país, de las más retadoras por la altimetría. Significa una alegría, una emoción y un orgullo. Y quiero vencer ese reto de poder cumplir media maratón en Bogotá. Antes de la alargada siento demasiada ansiedad, pero al mismo tiempo mucha felicidad y alegría. Una mañana lluviosa, gris y fría. La emoción no los detiene. La emoción va en aumento a minutos de la alargada. La emoción no los detiene. El inicio del recorrido con un leve y constante ascenso invita a regular la energía para poder completar la distancia. ¡Suscríbete al canal! La sensación es que me genera andar en bicicleta y con estos paisajes es sobre todo de libertad, de tranquilidad, de despejar la mente, de salirse de la rutina y de ese día a día que lo consume uno. El ciclismo que yo realizo es ciclismo de ruta, monto en bicicleta aproximadamente dos veces por semana, dos horas cada montada. Yo siento que el ciclismo y el running se complementan completamente porque primero son dos deportes de mucha resistencia y el ciclismo siento que ayuda como a liberar, a soltar las piernas al momento del running. El ciclismo le trae grandes beneficios a uno en su performance porque claramente va muy amarrado todo el tema de la resistencia y el trabajo muscular son muy similares. Entonces uno con el otro se complementan mucho. Bueno, es una carrera de prestigio latinoamericano. La energía que mueve entre los corredores, entre las personas que animan, la hidratación, la logística es perfecta. Lo internacional que tiene la carrera, la cantidad de corredores que hay, toda la fuerza que todo el mundo le está metiendo, creo que es una carrera muy bien organizada. Hace que uno como corredor se sienta muy acompañado durante el trayecto. Por décimo año consecutivo el medio maratón de Bogotá tiene el sello Road Race Gold Label de la IAB. Si te amo, me llamo, me llamo, me llamo. Me llamo, me llamo. Me llamo, me llamo. ¡Gracias! ¡Hashtag! Mi nombre es Miguel Ángel Amador Montilla, tengo 27 años y mi especialidad en el atletismo son pruebas de semifondo y fondo, desde la prueba de 5.000 metros planos hasta el maratón. Para correr la media maratón de Bogotá, los entrenamientos deben ser los primeros dos meses de bastante volumen, buscar bastantes kilómetros y con ello ha incluido el fortalecimiento, la parte del gimnasio es fundamental. Las dobles jornadas, en las mañanas y tardes, influyen mucho los entrenamientos y los últimos dos meses por lo general se busca hacer más trabajos de pista sin descuidar el volumen para entrar en una preparación ya específica para previo al medio maratón. Bueno, el primer factor que tenemos que es difícil es la altura, estamos corriendo a 2.600 metros a nivel del mar donde se hace bastante difícil, fuera de eso el recorrido hay 2, 3 puentes dentro de los 21K. Es una prueba que, a pesar de que el recorrido es bastante difícil, se sale a correr muy rápido desde un principio y se termina a un buen nivel. Yo les recomendaría a los que quieran correr la media maratón de Bogotá, hacer un breve entrenamiento durante unos meses si se puede, estar muy bien concentrados con lo que es la parte de alimentación, eso que es fundamental. Y, por supuesto, hacer una hidratación antes, durante y después de los entrenamientos para llegar en óptimas condiciones a la media maratón de Bogotá. El mayor atractivo de la carrera es la gente, es una maratón muy bonita con mucho asistente, mucho fan. El mayor atractivo de la carrera es la gente, el ambiente y la buena organización. Es una gran oportunidad, una muy maravillosa oportunidad para llegar a ser la mejor de mi vida. Más de 40.000 inscriptos y una ciudad que sale a alentarlos y a festejar su carrera. Mi mayor inspiración para correr es poder uno mismo retarse y demostrarle a los demás que si existan obstáculos, si se puede correr, si se puede tener una vida sana, si se puede hacer deporte. Más de 40.000 inscriptos y una ciudad que sale a la gente, es una ciudad que sale a la gente. Más de 40.000 inscriptos y una ciudad que sale a la gente. Principalmente es que se corre en una ciudad muy alta, se siente mucho después del kilómetro 15 la falta de oxígeno. La cosa más difícil es la altitud y también los atletas estarán presentes. Es el aire porque estamos en una ciudad alta y entonces si uno arranca muy rápido al final lo siente, le toca la dificultad en la respiración. Yo creo que el tenis se complementa mucho con el running porque tiene que ver con mucha velocidad, mucha fuerza y tiene mucha dinámica y mucha concentración. Creo que de esa manera se complementa harto con el running. Juego al tenis hace aproximadamente unos 20 años. Desde los 8 años mi familia me puso a jugar tenis. Juego al tenis dos, tres veces por semana. Aproximadamente una hora, hora y media diaria. Música Es la primera vez que voy a correr 21K a una altura superior al nivel del mar. Vengo de la ciudad de Cali, por tanto es un reto para mí correr aquí en Bogotá. La sensación de ahogo siempre está presente. Voy a descansar y ahora voy a tocar los 5 kilómetros hasta el final. Nueve islas de servicio durante los 21 kilómetros brindan hidratación y asistencia médica. Estamos ya desde la media maratón de Bogotá. Estamos ya en el equipo Running for Runners preparados para recibirlos, para cuidar a nuestros atletas de la mano de Sorba. Running for Runners está compuesto por 12 atletas. Todos tenemos diferentes especialidades, entre esas correr, pero todos hemos corrido media maratones. A veces practicamos crossfit, otros sabemos de primeros auxilios. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a los atletas? Primero que todo es hacerles una compañía, estar pendientes de que ellos realmente estén corriendo con técnica, que en la carrera se estén hidratando de la manera adecuada para evitar cualquier tipo de lesiones. Entonces siempre vamos a estar pendientes de ellos y competencias. Muchachos, ya estamos acá, nos preparamos para esto. Disfrutémoslos y apoyemos a nuestros amigos atletas. ¡Rural es Rural! La media maratón de Bogotá significa mucho porque aquí estoy con mi comunidad de Running y también está mi familia. Entonces hay que demostrar mucho y de esa misma manera muy motivado. Atletas elite de altísimo rendimiento dijeron presente en la capital colombiana, marcando nuevos récords en la distancia. Correr la media maratón de Bogotá es lo mejor que he hecho en la vida. Fue un esfuerzo gigante que vale mucho la pena. Te anímate bien al corazón y te hace ver que la puedes dar mucho más de ti. Una experiencia inolvidable. Por salud, por bienestar, por diversión, los invito a que vengan. Una experiencia increíble para mí, es la mejor carrera que hay en Colombia. Fue excelente, exigente, pero se terminó. Un recorrido bastante exigente. Los cambios de clima también dificultaron un poco la carrera. Estuvo duro porque hubo muchos cambios de temperatura. Hizo sol, lluvia, pero igual se gozó. Son 21 kilómetros durísimos, pero es un paseo espectacular. Lo que más me gusta de esta carrera es la energía de la gente, el calor de los colombianos, el calor de las personas de aquí de Bogotá que salen a apoyar. La organización, la hidratación fue excelente. La medalla, 20 años, 21K, lo mejor. Al cruzar la meta uno se siente muy feliz. Es el resultado final de mucho tiempo de entrenamiento. Fabuloso, siente uno una inmensa alegría. La satisfacción de haber logrado algo que es difícil. Llegar, llegar y ver la meta y ver la medalla y ver toda la gente alentándome fue lo que más me gustó de esta carrera. Correr esta primera media maratón de Bogotá fue increíble. La energía de la gente de la ciudad, la organización, la hidratación, el recorrido. Qué buena carrera, supremamente recomendada. Bueno, y esto sigue, esto no para. Esta noche a las 11 de la noche salimos a una carrera en Berlín, entonces nos estaremos viendo.